Dani, el chiste es que tú tiras agua y yo tengo que limpiar el agua que tiraste sin que tú me pegues con una de las cucharas que tienes. O sea, la tienes así y tienes que pegarla así. Yo, hacerte una broma a ti. No, ¿cómo crees? ¿Listo? Sí. Obviamente mentí, pero aplausos a Dani por esquivar eso. Eso me fíjate. Bien jugado. Yo no quiero, güey. No saben cuánto quema. La verdad, la verdad. Yo no quiero. La verdad. La verdad. Gracias.